Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Unidad Nacional Azul y Blanco realiza protestas en respaldo a presos políticos. Familiares de presos políticos presionan a precandidatos de la oposición a no dejarlos solos en la lucha por la liberación de sus parientes. CPDH denuncia agresión en la cárcel al preso político Ismael Álvarez. Accidentes de trayecto han aumentado en un 31%, según el INSS. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.